No sé si vieron esa pelea de Batelemi, que estaba bastante competitiva, Batelemi se presentó, había estado siendo entrenado por Memo Heredia, por Cuellar y por Memo Heredia, su preparador físico, vino muy fuerte, vino con una estrategia bastante diferente, sí, contra golpeando, pero atacando también en su momento, en el cuarto round le dio un buen golpe a Russell, creo que en el primero o segundo también lo gana la pelea, eran cinco rounds antes de la parada, ante la detención, estuvo como tres a dos por ahí, yo estaba bastante pareja, esa pelea estaba empezando, señores, eran diez rounds, y realmente como él dice, es una lástima, es una lástima que después de tanto tiempo preparándose, tanto sacrificio, venga un árbitro y por una caída, por una caída, se acabó la pelea, por supuesto, estuve comentando y hablando con especialistas que me dicen esto siempre, no, que la vida de un boxeador, la vida de un boxeador, pero eso es, pero no podemos ir a los extremos, no podemos ir a los extremos, esto es boxeo, esto no es ajedrez, que también tiene su lucha, ¿no? Esto no es ajedrez, esto no es gimnasia rítmica, esto es boxeo, por una caída, yo no sé lo que él le vio en los ojos, pero por lo que parece, lo que todos los medios critican, no sé, no se vio mucho, muy mal, no se vio mal, pero él lo detiene. Entonces, ustedes imagínense, ustedes imagínense, la pelea entre Canelo y Golovkin, Canelo y Golovkin, que Golovkin, por ejemplo, le conecte a Canelo un sarpazo de eso, lo coja medio fuera de balance, como cogieron a Bartelémi ayer, lo tiren al piso, se pare, el árbitro lo llame y le haga así, ¿qué pasa ahí? Esto no sé, ahora, pero Bartelémi no es lo mismo que Canelo ni que Golovkin. Yo sé que la vida de un boxeador prevalece por encima de todo lo demás, pero hay extremos, eso es extremismo, extremismo, por una simple caída, tú no vas, ahí no vas a estar, si no, si no, esto no es boxeo, esto no es boxeo. Un especialista me comentaba a mí que en un momento, especialista amigo mío, que hubo un momento en que cuando Bartelémi se pone de pie, da la espalda, da la espalda, es cierto que el boxeador no puede dar la espalda, se le puede declarar perdedor en ese momento, pero yo no creo que ese detalle haya tenido que ver, yo no creo que ese detalle haya tenido que ver con la decisión del árbitro, el árbitro no, 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 no se fija en eso, él da la espalda, lo vuelve a llamar y es cuando lo mira que le detiene la pelea. Una, para mí fue mal detenida, yo quisiera, yo quisiera aquí públicamente, si es posible, a ver si tengo suerte, y me comunico en estos momentos con Ranseo Bartelémi, ¿Aló? 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 No, no, te veo, pero te veo, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, pero esto es telefónico, estoy en vivo, con la dominical de gancho de derecha de Mani Boxing Channel, y les prometí que te iba a hacer una llamada, comentando sobre el tema de la detención, que para mí fue injusta, arbitraria, y en contra de la mayoría de las opiniones, yo quería preguntarte una cosa, porque hubo un comentario que me hicieron un amigo mío, un especialista, que si tuvo que ver en el momento que tú te pusiste de espalda, ¿tuvo que ver eso con la decisión de él? No, 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 no pienso, no pienso porque, como levanto, me levanto cuando, pues, caigo conscientemente, no es un placer, no es tan, caigo conscientemente, y en el, en el, en el conteo de cuatro, yo me pongo de pie, y tengo tiempo, y doy un paso para ver cómo estaba, y veo que estoy caminando bien, y regreso a donde él, y él me dice, que estoy bien, y le digo que sí, me mira a los ojos, y ahí mismo él me dice, ya, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo es? Claro. Entonces, 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 la decisión de él, no tiene nada que ver con eso, eso fue, eso fue él. No, no, yo lo sentí, yo lo sentí muy, muy, como decirte, muy, muy. Él no me dejaba desarrollarme, porque cuando yo, en ocasiones, le llegaba a Gary Ruse, a conectarlo, él no me dejaba desarrollar, como que me limitaba el ataque. Sí, tú, tú, tú lo sentiste, que había cierta. Lo sentí, sí, lo sentí, contándome los espacios dentro del ring. Esta pelea estaba empezando, yo la tenía casi pareja. Empezando, y nos estábamos dando, era una pelea pareja, nos estábamos dando, el público disfrutándola, estábamos los dos, creo, en buena condición física, creo que el público y disfrutando de una gran batalla. Sí, sí, la pelea estaba, estaba bonita, sorprendiste a mucha gente que pensaste que iba a estar en la desplazadera, trabajaste bien, él es un tremendo, un boxeador de ataque, de ataque, de ataque, de ataque, pero tú te viste muy fuerte, y bueno, lamentablemente, porque lo que le comento yo a la gente, una cosa es cuidar la vida, un boxeador, y otra cosa son los extremismos, los extremismos, yo le comentaba a mi seguidor, imagínate una pelea entre Canelo Álvarez y Golovkin, que Golovkin le lance un zarpazo de eso, ponga de rodilla más o menos fuera de balance como te pasó a ti, y que se pare, y que venga y le detenga la pelea, se acaba el mundo, pero tú no eres, tú no eres Canelo, tú sabes, tú no eres Canelo. Exactamente, exactamente. Oye, una lástima, porque es lo que tú dices, tanto tiempo entrenando, tanto sacrificio para dar una buena pelea y que venga una decisión arbitraria a esta que es criticable. No, y que en Nueva York, él va, cuando va Camerino, él especifica que en Nueva York no te salva la campana, ni la toalla, ni está la regla de las tres caídas, que si te tiran cien veces, cien veces te para, vas a seguir peleando. Mira eso, mira eso. Entonces no entendí nada, cuando él toma esa decisión así, yo dije, guau, si yo me acabo de levantar bien, yo camine bien, yo reaccione como que estoy bien. Exactamente. No sé por qué, ahí es donde yo tomo, me asaltan muchas dudas. No, no, pero ustedes pueden hacer, no sé, no sé, una... Mi entrenador está tomando cartas en el asunto para ponerle una queja a la Comisión de Nueva York con respecto a Lández. Ok, ojalá sea una revancha, ojalá. Yo, tú sabes cómo es eso, si le da la gana a ellos y si no, que sigas tu carrera, que sigas... Ellos dijeron que sí, pero bueno, una cosa es el dicho a leche. Sí, el dicho a leche va mucho derecho, pero a Telemí te veo bien, te vi muy bien ayer, le conectaste un buen golpe en el cuarto round y ahí había, ahí pudo haber de todo. Pero bueno, tú sabes, nosotros los goceadores dependen de muchas cosas a veces, de los árbitros, de los jueces. Te felicito, te felicito y lamentable no pudo haber estado por allá, pero bueno, ya estuvimos conversando sobre eso.